No solo hace falta comprar un auto barato, sino también que ese auto gaste poco durante el tiempo que lo tienes El primero de ellos es el Volkswagen Golf, por supuesto Este es un auto del segmento B producido en Brasil para América Latina desde el año 1994 Y se supone que reemplaza al Volkswagen Escarabajo como un auto de bajo costo Basta el momento en su tercera generación oficial y tiene pues pocas generaciones Porque yo creo personalmente que Volkswagen considera poco útil cambiar una fórmula que ya está dando buenos resultados Por lo menos con la simpleza de este auto en particular De este auto específico, el Volkswagen Golf, que es uno de los autos más sencillos que existen a la actualidad En cuanto a oferta de su rango de precio y de su segmento Sabemos que este vehículo es del segmento B, no es del segmento A El segmento A tiene autos más chiquitos, más pequeños, con plataformas más reducidas El segmento B del Golf es un segmento un poquito más amplio, un poquito más grande Pero que no quite el hecho de que este es un auto compacto, un auto pequeño Este es un auto pequeño de todas maneras Pero es un vehículo que dentro del segmento B es más simple que los demás Y suelen andar muchos más kilómetros antes de siquiera reportar un ligero problema en su mecánica Así de sencillo, así de simple y así de directo es el Volkswagen Golf que está viendo en pantalla Aunque en sus nuevas generaciones ha mejorado la tecnología de manera consistente Para estar a la altura de poder competir con otros vehículos también del segmento Como la pantalla de info-entretenimiento, la pantalla de la encuesta de instrumentos, los botones por aquí y por allá Es un vehículo que gracias a este motor 4 cilindros, 1600 centímetros cúbicos, 115 caballos de fuerza Que es uno de los más grandes de todo el segmento Se puede considerar que es un vehículo, gracias a ese motor, gracias a esta mecánica, gracias a esta metal duro resistente Y también muy ligero que tiene el Volkswagen Golf, es uno de los más resistentes que pueda haber Y no necesariamente en el gasto de combustible es malo, todo lo contrario Gracias a su potente motor, este auto no revoluciona tanto, no se exige tanto Y ahorra gasolina por supuesto que sí Además de que su aceite es de los más baratos que puedes pensar en conseguir Sus repuestos son de los más comunes, genéricos que le puedes poner Y si tú estás buscando un hatchback y también hay inversión sedán Este auto para mí es de lo mejor que puede haber Hasta inclusive mira la parte delantera, faros halógenos súper sencillos Esos Focus que utiliza valen menos de un dólar Y en general y en todo un conjunto es un vehículo barato de mantener y barato de reparar Otro auto que a mí me gusta un montón por lo barato que es en general es el Toyota Rise Este auto después de que lo compras no suele pedir nada Como la gran mayoría de vehículos de Toyota que son realmente baratos y económicos, sencillos y de clorgrano El Toyota Rise no te pide nada extraordinario Esta es una SUV compacta con motor delantero transversal de 1200 centímetros cúbicos 87 caballos de fuerza, 3 cilindros Así es, es un motor tricilíndrico Y se ofrece para América Latina solo en tracción delantera con opción a cambios manuales o automáticos Así es muchachos, automáticos tradicionales, nada de CVT Aunque en otros mercados se puede conseguir hasta una versión híbrida Y enchufable inclusive en muchos casos No hay para América Latina Fue presentada oficialmente en el año 2019 Y desde que se presentó es una muy buena opción para aquellas personas que quieren entrar al mundo de las SUVs de Toyota Y no tienen el dinero para comprarse algo más costoso Y tampoco quieren comprarse algo más barato Este es un vehículo bastante aprobado para mí Hay todo tipo de versiones, todo tipo de equipamientos y configuraciones Pero desde los más básicos hasta los más costosos Gracias a Dios comparten la misma mecánica Motor sencillito, ya te dije, tricilíndrico VVT que ya está pues garantizado Y se sabe que Toyota hace estos autos Para durar especialmente los más baratos que compras Son por lo general los más resistentes Porque ellos saben para qué uso les van a dar citadino Que el semáforo, que el choque por aquí, que el raspón por acá Pues tienen que ser autos no solamente seguros Sino también bastante resistentes en el campo de batalla Además también por su propia naturaleza sencilla, simple A este auto le entran todos los repuestos que puedes imaginarte De los más económicos que puedas Hasta los aceites más caros si es que quieres cambiar el aceite Pero por lo general este auto funciona bien Con lo más básico y lo más barato que puedes pedir Otro auto que yo considero bastante barato Inclusive en sus mantenimientos en la casa Es la Nissan Kicks Ya que yo la he tenido Y siempre pues gracias a que tenía garantía Y que quería todavía tenerla y conservarla Le hacían mantenimientos en la casa Y me costaba bastante barato Aproximadamente 100, 120 dólares el más costoso Y 100 dólares el más barato Este auto presentado en el año 2016 Es una mini SUV Citadina de motor 1600 120 caballos de fuerza Motor delantero transversal Y tracción delantera En ninguna versión existe la tracción integral Ya que comparte plataforma con el Nissan Versa Que solamente utiliza tracción delantera Ahí podemos ver que todos sus equipamientos Todos sus elementos del motor Tanto mecánicos como electrónicos Están a la vista Sin tapas ni nada que te obstruya Y para la Nissan Kicks Ya que tiene la plataforma del Versa Utiliza también pues sus componentes Un poquito la suspensión un poco más levantada No quiero decir que es una exageración Pero sí es una configuración distinta de suspensión Para que sea un poquito más alta Con respecto al suelo Pero aún así Es un vehículo sencillísimo Este vehículo en 3 años que lo tuve No me pidió absolutamente nada Más que su gasolina y su servicio Cada cierto tiempo Y pues para mí está bueno Tracción delantera Nada de complicaciones Lo que sí es que la gente considera Que la transmisión CVT de Nissan Que viene instalada en este auto Junto a otros Muchos modelos de Nissan Es mala Dicen que no dura mucho Y que deberías pensar en comprártela A mí nunca me dio problema Yo la compré en transmisión CVT 3 años 30.000 kilómetros Tranquilo Yo sé que es poco Pero existe gente Que le han dado a este auto 200.000 250.000 kilómetros Y siguen respondiendo De una manera apropiada En cuanto a las transmisiones Motores Y en general Lo barato que es este auto Barato de mantener Barato en el gasto de combustible A pesar de que usas el aire acondicionado constantemente Un auto muy medido En todo aspecto de la palabra Otro auto bastante medido También es la Hyundai Creta Que es el mismo segmento Que la Nissan Kicks Este es un vehículo De segmento B Presentado en el año 2014 Que incluye por lo general Motores 1600 De 120 caballos de fuerza Flexión delantera En absolutamente todas sus versiones Y motor transversal Existe una versión De la Creta llamada La Creta Grand Que incluye 3 filas de asiento Pero la misma Mecánica Este vehículo No es tan bien vendido Como pensé que se iba a vender Cuando recién se presentó Porque a mi me parecía una buena opción Una excepción genial Para la gente que está buscando Lo sencillo Pero pues alto Con respecto al suelo Con el decente espacio interior La Hyundai Creta Me parecía de las mejores Este vehículo Es sumamente popular Entre sus clientes Porque aunque no lo compren Siempre se pregunta Primero por la Creta Siempre ven la opción De comprarse la Creta Antes de comprarse la Tucson O antes de comprarse Algún otro vehículo parecido Este es un auto Con amplio espacio En el habitáculo Para 5 adultos Con buenos espacios Y acabados bastante apropiados Lo que convierte En una excelente opción De bajo mi perspectiva Dentro del abanico De posibilidades Dentro de todo el mercado Motor chiquitito Discos delanteros Y traseros Aros de doble tono Pantalla de info Entretenimiento En todas sus versiones Y sobre todo Sus mantenimientos baratos Usa aceites baratos Que se cambian Cada 5 mil kilómetros Elementos bastante económicos Bujías Filtros Y todo lo puedes conseguir No solamente En amplio stock Sino que también En un genial precio El último vehículo Que te quiero recomendar Es el Toyota Avanza Y muchos me preguntan Por el Toyota Avanza Este es un auto Verdaderamente económico En todo aspecto de la palabra Desde sus materiales Interiores Hasta los detalles exteriores Todos son de una baja calidad Dada su propia Naturaleza económica Aquí no vas a conseguir Lujos Ni materiales Ni nada por el estilo Este auto fue presentado Oficialmente en el año 2003 Y es un auto De segmento B Monovolumen De 5 puertas Motor delantero Longitudinal De 1500 centímetros cúbicos De 104 cabello de fuerza Y tracción trasera Es capaz de cargar A 7 personas Gracias a esta Tercera fila de asientos Que estás viendo Pero aún así La trasera fila de asientos Se puede replegar Para que tengas Muchísimo espacio En el maletero Pero dentro de mantenimientos Costos generales De manutención Costos de gasolina Consumos promedio Costos de mantenimientos Tanto en la casa Como fuera de ella Yo puedo recomendarte Que si vas a trabajar Para muchas personas O si quieres un auto Para movilizar a mucha gente Porque tienes una familia numerosa Y simplemente quieres Andar seguro Si bien El Toyota Avanza Junto con la Toyota Rush Que es un poquito más costoso Un poquito más cara de comprar A mi me parecen Dos buenas opciones Especialmente la Avanza Que es un auto económico En todo aspecto de la palabra Y además también Muy sencillo Barato de mantener Y de tener en general Ninguno de los autos Que acabas de ver Te va a gastar mucho dinero Por favor Síganme en mis redes sociales Oficiales Instagram Facebook Y TikTok Aquí abajo Encontrarás un link directo Para que me puedas seguir Gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!